En el caso del artisan, las aplicaciones son más institucionales y comerciales, es decir, puede aplicarse en oficinas, puede aplicarse en restaurantes o en tiendas, pero con acabados y diseños tipo madera, tipo granito, tipo piedra. Las ventajas que ofrecen estos productos en cuestión de la higiene que te dan, son productos muy fáciles de limpiar y ofrecen una mejor higiene en los lugares o en las aplicaciones donde es necesaria. La velocidad de instalación es otra de las ventajas. Estos productos, a diferencia de un azulejo cerámico, se pueden instalar en cuestión de un día. Y la otra ventaja es la practicidad de su aplicación. Tú puedes instalar artisanis sobre prácticamente cualquier sustrato, Con el artisan simplemente llegas y lo instalas sin necesidad de generar escombro y polvo, etc.